¡Suscríbete al canal! 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 y pues bueno la siguiente exit lo semilla extraño pero nunca me tocó una semilla así y al empezar tiene un menos y pues lo demás es menos 192 827 y empezamos a crear el mundo y vamos a esperar a que se genere ya se generó y esto era por aquí si no me equivoco si creo que por aquí nomás en el respawn dan la vuelta y lo que bien no carga esta esta si se me hizo mejor por un bioma por un bioma ahorita vamos a ver porque pero la verdad esta fantástico bien no se generan los chus esperamos a que carguen y ya esta aparece bien espero que ya y allá esta nuestra aldea y como pueden ver esta ya pero esta aca también y lo que le está contando ahorita que me gustó más esta por un bioma del bioma es este tiene cuatro biomas diferentes el del el de la mesa desierto esto como se llama vamos a llamar a esto la llanura creo y la sabana que estaba por allá y la verdad esta tiene esta aldea esta super más grande y tiene dos chus de desconstructor que uno esta aqui vamos a ver que tiene esta bien no se por que pero siempre que entro una así testes se quema algo la verdad como blagueado no se por que vamos a reventar esto ver que hay y como fuera acabo de agarrar un casco que hay una bota dos de dos de acción que acabo de agarrar dos manzanas y dos apples de esos y vamos a ver que hay en la otra en la otra que yo se encontró para terminar el video y pues aca vamos a quitar la lava para que no se encende como acaba de pasar allá y en este cofre no hay nada interesante hay un montonazo de manzanas y un montonazo de tacos de tinta una silla de montar dos y dos como se llaman eso para como decir allá dos de obsidiana camitrabo y pues nada espero que les haya gustado el video que la voy a dejar y si les gustó por favor deje su like recuerden que en la descripción dejare todas las seeds de la numero uno a la numero cinco y comparte el video si les gusto con sus amigos para que lo miren tambien y suscribanse si no lo han hecho para que no se pierdan ninguno de mis videos y pues nos vemos hasta el siguiente video chicos adios adios y 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